Las dificultades en el sector textil son una realidad. Sin embargo, expertos señalan que no se puede hablar de crisis en el sector, sino más bien de dificultades que están siendo sorteadas por el gremio. Desde el Centro de la Moda en Itagüí, Daniel Palacio, ¿qué dicen los comerciantes? Muy buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. Lo que sí es cierto es que los comerciantes del Centro Internacional de la Moda en Itagüí, por ejemplo, coinciden en que este año las ventas se han reducido sustancialmente. Los comerciantes han sentido la soledad de los pasillos en sus propios bolsillos. Pienso que es la crisis económica. Estamos en una situación difícil en el país. Crisis sí se siente porque, pues, obviamente, años atrás se veía mucha más gente, más aglomeración, pues, como de clientela. Algunos ven el problema en la capacidad de consumo, porque no se compra ni local ni importado. En este momento trabaja un empleado por local de todo el sector y anteriormente, en este tiempo, eran tres o cuatro empleados por local. Se ha obligado, de pronto, inclusive, a cerrar uno de los puntos de venta de la empresa, a reducir el personal. Anteriormente, para esta época, ya éramos cinco personas empleadas en el almacén. En este momento, habemos dos. Por lo que el gremio de los comerciantes ofreció alternativas para reactivar las compras en el país. Por su parte, expertos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia aseguran que hay dificultades en el sector textil. Sin embargo, despejan cualquier asomo de crisis en este sector. Para los expertos, se trata de un semestre difícil, pero en camino de recuperación. El primer semestre en materia de inversión y de nuevas empresas tiene mejor desempeño el año 17 que el año 16. Mientras en 2016 se crearon 378 empresas, se cerraron 68. En el 2017 se abrieron 260, pero se cerraron 36. Es un sentimiento como agridulce. Es verdad la dificultad, es verdad que hay desconfianza, pero la real objetiva muestra que hay aumento de capital nuevo en la economía, en textil y confección, que hay nuevas empresas creadas y que han desaparecido menos según el registro público mercantil de la Cámara de Comercio. Para los expertos, las verdaderas consecuencias del contrabando y el menor consumo conviven con la realidad de una industria textil fuerte, pero con dificultades, por lo que llamaron a espantar el pánico. Los comerciantes esperan la recuperación económica en el último trimestre del año y en la época de Navidad. Daniel Palacio, Hora 13 Noticias, cubrimiento total. ¡Ah! ¡Gracias!